Pues no sé si ha quedado grabado, pero bueno, pues acaso lo vamos a intentar. Pues nada, queríamos escribir con estos abuelitos. Queríamos escribir, no sé, es que no veo la pantalla. No sé si funciona. Bueno, pues lo que queríamos poner, ya lo hemos puesto. ¿Qué tronco? Aquí se queda de recuerdo. Aquí se queda, aquí se queda de recuerdo. Nuestro nombre preferido. ¿Qué sería mi? ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? Gracias.